Te quiero proponer un business, te quiero proponer un negocio en el cual le podemos vender al gobierno un equipo médico que salga, que le podemos doblar el precio y que nos podemos llevar una ganancia todos, así como lo hizo el hijo de Manuel Bartlett, que bueno, que qué buena puntada se echó. Y la verdad sí, la verdad es que sí me molestó demasiado esta noticia, o sea, si la corrupción es molesta, pues que todavía quieras corromper con todo este tema de jugando con las vidas de las personas por 20 ventiladores, la neta es que sí, sí, ojalá te dé COVID, la neta, o sea, ojalá, ojalá, porque neta que no se puede jugar con la vida de la gente, no se puede jugar con la gente de esa forma. Y estoy buscando en Google, incluso posteé hace rato a ver si alguien podría encontrarme alguna foto y pues bueno, quería ver si me pueden encontrar alguna foto para poder hacer una lectura a esta persona. Hola Tonatzin, hola Jazz, ¿cómo están? ¿Sí me oyen? ¿Sí todo bien? ¿Todo cool? Entonces, pues estuve buscando algunas fotos y pues, y me topé, a ver, déjame arreglar esto. Ok, ahí está. Y lo único que pude encontrar fue una foto como esta que la encontraron comiendo en algún lugar de la Ciudad de México. La fuente es privada, no te puedo decir dónde lo vieron comiendo, pero encontraron una rata como esta comiendo en algún lugar. Y pues bueno, no creo que haya otra forma de llamarle a una persona, a una persona. Y bueno, no lo encontraron comiendo solo, seguramente lo encontraron comiendo con alguien. Aquí está la foto, pero las fotos no me sirven porque te digo que la base, la altura, el ojo está cerrado, la posición. Entonces no puedo leer este par de ratas como me gustaría leerlas para deshacerlas en este instante. Y la verdad es algo que me molesta demasiado, es algo que realmente no sé ni cómo canalizarlo, no sé ni cómo hacerlo, pero sí realmente estoy hasta la madre de este tipo de circunstancias y de este tipo de cosas donde simplemente hay un abuso de esta magnitud. Y pues bueno, te digo que esta cosa no lo hizo él solo, necesariamente tuvo que venir de alguien de adentro. Y alguien de adentro tiene que responder, tiene que responder de todo esto. Y tiene que responder porque ya realmente dices, no, no puede ser, güey. Nos prometieron que no más corrupción, nos prometieron que más no este tipo de cosas y siguen pasando. Y me trauma porque hace año y medio corrimos a todos los del gobierno, los corrimos a todos, trajimos a pura gente nueva. Fue un partido nuevo, un movimiento de la mafia del poder contra los de no sé qué chingados, contra los de cuarta T y no sé qué tanta cosa. Y la cosa sigue estando igual, sigue estando podrida, sigue estando constipada, sigue estando de la chingada. Y por eso te estoy contando todo esto. Porque creo que lo que nos hace falta son líderes. Porque creo que lo que está haciendo mal todo esto, lo que está podrido es la sociedad. Lo que está haciendo falta es que despierte a gente y que nos empiece a guiar por los caminos que debemos de estar yendo. ¿Y cómo sé que tú eres de estas personas que no está haciendo su parte, que no está haciendo su chamba y que quiero que sepas cómo puedo identificar esto? Básicamente por estas dos líneas en el entrecejo. Si tú tienes estas dos líneas en el entrecejo, nos debes un chingo, cabrón. Nos debes un putero, güey. Porque esto significa que más que nada nada más te estás reprimiendo. Porque significa que no estás sacando lo que es realmente tuyo. Porque no nos estás confrontando. Porque no estás diciendo las cosas como deben de ser. Y aparte te la pasas de malas, amargado y quejándote de mil chingaderas. Estas dos líneas son como estar estreñido y es como no poder sacar el coraje y como no poder estar sacando las cosas. Y entonces cualquier cosa que te llegue y que te molestan, tú estás de reactivo y estás mentando madres. Y que pinche jefe y que pinche sociedad y que pinche gobierno y que pinche todos. Estas líneas me están invitando a poder gritar, a poder apasionarme, a poder ir por las cosas que me encantan y que me fascinan y que no lo he hecho todavía. En toda esta área de aquí, todo lo que es la ceja, el arco superciliar, toda la parte de la glabela, que es esta parte de quien me dio el entrecejo. Esa parte está representada por el hígado. Y el hígado lo que está buscando es cómo le rompo en gajos a lo que entre aquí. Si tú le metes algo que le está haciendo daño al cuerpo, algo podrido, algo que no le está haciendo bien, le estás permitiendo al organismo hacer algo al respecto. A diferencia de un piquete de una araña o de una mordedura de una víbora o de una inyección, por ejemplo, te brincas toda la parte del hígado. Pero cuando le permites al cuerpo hacer algo al respecto, dicen sabes que aquí hay algo malo. Entonces manda microorganismos, manda no sé qué. Yo ahorita no sé cómo le hago, pero voy a mandar una diarrea para que te salgas así. Pero ¿qué es lo que busca el hígado? Confrontar. Darle, darle con todo, darle con todo. Y ahí está el truco, güey. Ahí está lo cabrón. Porque si tú tienes estas líneas, de seguro muchas veces te dicen que eres bien enojón, te dicen que no aguantas nada, andas irritable, andas en esta vida moderna de estar muy chingada y haciendo todo lo que se tiene que hacer. O sea, pararte de respirar, pararte a meditar, no estás respondiendo lo que te viene. Entonces viene el tráfico, viene la señora que grita, viene el metro, viene el que viene, viene todo algo así. Entonces lo que requieres es aprender a cómo vas a canalizar ese enojo, porque ese enojo te está matando, porque ese enojo es el que no te está dejando ir por todo lo que tú dices que quieres. Y peor aún, no estás jodiendo a todos los demás, porque seguro tienes un chingo de cosas que compartirnos y que no lo estás haciendo. Lo que necesitas es no irte por el drive de esta energía que siempre te está llevando a estar reaccionando y estar haciendo y estar haciendo. Necesitas poder salirte un poquito de ti y estar viendo cómo te estás comportando en cada una de estas situaciones. Necesitas llevarte la relax en el sentido de que necesitas tomar medidas para en vez de reaccionar, más bien tú ser el que está proponiendo y el que está llevando el control de las cosas. Esta cuarentena, yo he visto estas líneas desaparecer, se lee un chingo de gente. Sé que muchas personas, o sea, no estamos acostumbrados a los cambios, no estamos acostumbrados a que nos lo muevan tanto. Yo creo que ha sido la parte de la civilización que ha estado muchísimo más estable que nunca, que en el siglo que quieras, ha sido lo más estable que hay. Y que nos lo hayan movido de esta forma y que nos estén moviendo de esta forma, no nos gusta nada. Pero el cambio es lo único constante que existe. Y en este cambio lo que necesitamos son líderes. Necesitamos que tú vayas a liderarnos por eso. Ahora, no estoy hablando de que te vuelvas presidente o el secretario de salud o lo que todo eso. No, simplemente estoy hablando de que juntes a tu grupo, al grupo que tú quieras, y ese lo lideres, mil personas, cien personas, las que tú quieras. Pero que crees ese movimiento, es el principio del emprendimiento, es el principio de lo que quieras. Entonces, sé tú, búscate a ti y no te dejes estar llevando por todo lo que te están diciendo los demás y por todo lo que está pasando a todo tu alrededor. Deja de ser tan reactivo. Entonces, eso es una de las cosas a las que nos invitan estas líneas. Son realmente una oportunidad de oro y no es tan difícil transformarla. Son de las más sencillas que he visto que se transforman. Y te digo, en esta cuarentena que tenemos tiempo de relax, de hacerme para atrás, de observar, de respirar, de descansar, de comer a mis horas, de comer más sanamente, pues bueno, estas líneas nos invitan a todo eso. Ahora, esto, te estoy poniendo aquí una línea, perdón, una foto, una imagen, aquí, que dice antes, durante y después. Pues en el live pasado te puse una imagen muy similar de que es una imagen de la guerra donde en Afganistán le tomaron una foto del antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. ¿Y cuál te parece más atractivo de estas tres personas? Normalmente cuando yo pongo esta imagen en el antes, durante y después, el que me dicen que se ve mucho más atractivo es el del después. El del antes, si lo ves, está muy molesto, pero el de antes está muchísimo, muy apagado. Está muy apagado este de hasta acá. Este ya está como que reaccionando y ve lo que queda. Ok, entonces, no te preocupes por reprimir las líneas. Yo muchas veces busqué reprimirlas, o sea, me estaban saliendo y entonces decían, no, me tengo que cachar cuando me salgan, no las quiero. Y entonces todo el tiempo buscaba como controlar mi enojo. Y entonces está bien cañón que vivas en el control y está bien difícil que tú quieras controlarlo todo, todo el tiempo. No puedes. Ahora, ¿qué pasa si tú tratas de controlar tus emociones? Entonces, al final la popó flota, al final va a flotar. En mi caso, me desaparecí, no generé estas líneas en su momento, pero me salieron otras de juzgarme muy duro a mí mismo. Y entonces, ok, no me salieron las del enojo, pero me salen las de que me traigo en fría y como me juzgo y como muchas veces me detestaba o muchas veces me aborrecía lo que yo podía estar diciendo, porque sentía que lo que yo decía lastimaba, que lo que yo decía muchas veces no estaba bien. Hubo una amiga que en uno de mis cursos me decía que era muy bocón, que por qué estaba expresándome de esa forma, que por qué hablaba así de la gente y cómo me atreví y no sé qué. Y por una, dos, tres personas, pues sí, empecé a cuestionar muchísimas cosas, pero al final viendo que, pues sí, podrán haber tres comentarios malos, diez comentarios malos, pero pues llevo más de dos mil positivos. Y entonces de ahí es de donde me agarro, porque digo, si he tenido más de dos mil feedbacks positivos y he tenido cien negativos, si quieres, que es muchísimo menos que eso, pero supongamos cien, pues digo, pesa más lo positivo que lo negativo. Entonces no busques el estar controlando tus emociones. Las emociones son para vivirlas. Sí tienes que aprender técnicas de cómo canalizarlas, tienes que trabajar en tu conciencia, tienes que trabajar en ti mismo, pero lo más importante es que tienes que vivirlas para saber qué hacer con ellas, porque solo aprendemos haciendo, solo aprendemos haciendo. No puedes aprender solo de libros y de tutoriales y de este tipo de cosas. Si yo quiero aprender fútbol, yo tengo que meterme a la cancha a jugar fútbol. Por más FIFA, Xbox que juegue, por más libros que lea, por más tutoriales que lea, si yo no entro a la cancha jamás voy a aprenderlo. Entonces tengo que poder, tengo que aprender a vivir con mis emociones, tengo que vivirlas y tengo que aprender si me gustan o no me gustan, porque estamos tan socializados en tanta cosa que no podemos muchas veces experimentar las cosas que queremos por el juicio que nos metemos y que nos meten los demás. Ahora, no le tengas miedo, o sea, te decía que esta imagen es durante la guerra, pero ve los beneficios que le trajo el después de la guerra. Concentrámonos ahorita en el enojo, en la parte de aquí en medio, ve cómo estaba antes, que se le empezaban a hacer las líneas como de enojo, en el de antes, en la foto de allá, cómo se le empezaban a hacer unas líneas, cómo ahora en el durante se le empiezan a hacer unas líneas muchísimo más marcadas y cómo en el después desaparecen, porque él supo cómo manejar esta emoción, supo cómo, qué es lo que se tiene que hacer para borrarlo y para poder estar bien con él mismo. Y muchas veces estamos alejándonos de lo malo y de los vicios y de las cosas que supuestamente nos hacen daño por miedo a que, porque no queremos caer en algo así, porque pensamos que esto es malo, que esto es dañino, que esto es el diablo y que no sé qué tanta fregadera. Cuando, la neta, es como, ¿cuándo podrías tú descubrir qué es la luz si no supieras qué es la oscuridad? O sea, simplemente te has dado cuenta que no conoces la luz, que nunca la has visto. O sea, puedes ver tres caras, puedes ver una camisa de azul con blanco, puedes ver un humano, pero no puedes ver la luz, la luz no la puedes ver. ¿Cómo sabes que existe la luz? Porque conoces la oscuridad. Porque conociste la oscuridad, puedes conocer la luz. Por eso es que conoces la luz. Entonces, no tengas miedo a estar en la oscuridad. Sí, métele conciencia. Sí, toma las precauciones que quieras, haz lo que tú deseas. No lo tomes tan alijeras si no lo deseas. Pero no le tengas miedo, no le saques, porque lo único que hacemos al momento de controlarlo es nada más reprimirlo y es como traer la piedrita en el zapato y jamás, jamás te la vas a estar quitando. ¿Ok? Entonces, te decía que este live iba a tratar de los rasgos que nos traen la cuarentena y pues bueno, ¿qué rasgos he visto? Bueno, he visto disminuir mucho este. La verdad es que he visto gente menos encabronada, más tolerante, mejor alimentada. Pues la neta es que muchísimo mejor. ¿Ok? Vemos aquí, por ejemplo, a Trump. Ve las líneas de Trump. ¿Cómo están? Este fue hace siete meses en el... algo de la ONU, en un meeting de la ONU. Fue tomada esta foto donde tiene una cara más relajada y esta fue... este fin de semana. Durante estos días donde las... Fox News le hizo alguna entrevista y vale, ya está como más apanicado y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué te estoy mostrando esta imagen? Además de que las líneas, que sigue igual de encabronado y de enojado reprimido, te la estoy mostrando porque ahora quiero enfocarme un poquito al tema de abajo de los ojos, al tema que me preguntaban en el live pasado, el tema de las ojeras. Aquí, que es toda esta parte de aquí. ¿Ok? Digamos, donde no hay hueso. ¿Ok? voz de los ojos. Pero ahorita me quiero enfocar en el color, ¿ok? El color, que es un tema de las ojeras. Y las ojeras es un tema que me está hablando de que hay un estancamiento, de que por más que estoy haciendo, las cosas no se mueven. Y este rasgo lo he visto o que se ha agudizado en algunos pocos casos, pero se ha agudizado bien cabrón y en otros ha desaparecido porque implica muchas veces su altar, implica fluir. Emocionalmente, nos lleva mucho de este tipo de cosas. Pero en el cuerpo, lo que nos está pidiendo el cuerpo es descansar, nos está pidiendo fluir, nos está pidiendo mejor alimentación, mejores horarios de sueño. En fin, nos está pidiendo una serie de cosas que son las que estamos haciendo. Y en lo personal sí me han disminuido un poco las ojeras que tenía. Todavía estoy en eso. Pero hay muchísimas cosas que hacer. Ahora, lo primero que te quiero hablar son de tonos, ¿no? Porque muchas veces el tono es como blancuzco. O sea, hay varios tonos. Digamos que es de lo más claro a lo más oscuro. Entre más claro, es algo muchísimo más reciente. Porque esta parte nos habla mucho de las cosas que nos están atorando. Y muchas veces tiene que ver con los miedos. Y si es blanco, pues el blanco significa que me paralizo. Entonces hay miedo. Pero si es blanco, está bien. Porque quien puede manejar bien el miedo son los riñones. Así como el hígado puede manejar bien el enojo. ¿Ok? Entonces la emoción de los riñones es el miedo. Entonces algo tranquilo, pues es un color blancuzco como este. ¿Ok? Es algo reciente. Y pues bueno, se puede poner un poco más pues ya empieza a ser como rosita, ¿no? Este de acá, ¿no? Entonces cuando está un poquito más rosado, pues es una persona que tiene un miedo un poquito más atrás. O sea, ya no sé una línea de tiempo que decirte, pero digamos que puede ser un año, dos años, y este puede ser como apenas, ¿no? En estos meses que está pasando. En fin, hay que hablar con la persona tenemos que saber qué es lo que está experimentando la persona, nuestro cliente y de esa forma nosotros podemos darnos cuenta de qué es. Ahora, ¿cómo sabes que si era ese? Cuando se empieza a desvanecer, cuando empiece a fluir, cuando empiece a bajar ese color y a ponerse el color normal de la piel, en ese momento es que ya está fluyendo. Pero pues el color de la piel de Trump, pues quién sabe ya cuál color sea, ¿no? Ok, entonces, definitivamente hay que trabajar mucho en el tema de la hidratación. Te decía que esto es el tema de los riñones. Si está todo, todo el ojo oscuro, pues sí hay un, yo sí me te mandaría a checarte tus riñones, hacerte un estudio o algo. Hay gente que me dice es que lo tengo desde chiquito, me viene valiendo gorro. Tengo un amigo que falleció porque no pudo manejar bien sus toxinas y tuvo un tema de alcohol y tenía todo el ojo negro. Entonces, y tenía 38 años, o sea, no falleció de eso, fue de otra cosa, pero sí su salud no estaba muy bien, no fue algo que le estuviera ayudando muchísimo. Entonces, si es algo que yo recomendaría, si tienes dudas, mándame una foto, ahí está mi WhatsApp, ¿no? Ya lo tienes del otro lado, mándame un WhatsApp, con mucho gusto te puedo decir algo al respecto, ¿ok? Ahora, respecto a la hidratación, pues hay muchos mitos, o sea, el tema del agua, el tema del agua, el agua, el agua purificada, el agua que tomamos de garrafón, no nos hidrata de la forma que tú piensas o que nos han vendido que nos hidrate el agua. El agua de un pozo, el agua así, del popo que baja, por ejemplo, que le baja poblados, esa agua, esa agua tiene un chingo de nutrientes, tiene muchísimos nutrientes. por el momento que la purificamos, ya no es agua natural, ya es agua purificada, porque le quitan muchos nutrientes, muchos sales y minerales. Y si nuestro cuerpo es energía, si más del 99% de nuestro cuerpo es energía y no es materia, quiere decir que lo que necesitamos es algo que canalice muchísimo mejor nuestra energía. Y lo que nos va a dar esto, pues son los sales y los minerales del agua. Entonces, investigate este tema de hidratación. Te recomiendo que este autor, David Duarte, la verdad me ha enseñado muchísimo. Yo he tomado cursos con él y la verdad es que he probado sus métodos y me han funcionado bastante bien. Pero el tema de hidratación puede ser un suero casero que viene miel, bicarbonato, sal, limón, agua. Y con todo esto tú puedes hidratarte muchísimo mejor y puedes ayudarte al tema de los riñones y puedes hacer todo eso. Entonces, pruébalo, prueba a ver qué es lo que te está funcionando. Yo cuando tengo algo en mi cara yo le pego por todos lados. Le pego al tema emocional, le pego al tema físico, le pego a todo, 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 hasta que logre el resultado que yo esté buscando o esté en la parte que a mí me gusta. ¿Ok? Este autor, Jorgen Klerig, también es una persona de las cuales admiro, pero a mí me sorprenden mucho sus fotos, ¿no? Porque es alguien que se jacta de no, yo bien saludable, y yo duermo cinco horas al día y contraté a un monje tibetano para que me enseñara a dormir cinco horas sobre una tabla y no sé cuántas cosas ese tipo decía. Pero mira, es una foto de publicidad, ¿no? Es una publicidad completamente y ve la pinche foto que le ponen, todo ojeroso, todo cansado y demás. Pues esto es porque no está fluyendo y porque no está dejando ir las cosas, ¿ok? Y pues ve que tan rápido puede cambiar todo esto. O sea, cuando era más joven, esto era en sus épocas antes del COVID, ¿no? Y ve las ojeras que tiene y velo ahora, ¿no? Ve ahora cómo está. Es una persona que su sonrisa incluso se ve más auténtica, que sus ojos están brillando más, sus ojeras disminuyeron muchísimo y es una persona que ya está descansando y que está llevándose la vida más tranquila y era algo que le estaba gritando la vida. O sea, relax, bájale porque los que tenemos mucha ceja y tenemos la cara cuadrada y cosas así, somos personas que todo el tiempo nos encanta estar chambeando y haciendo más y por más y nos gusta competir y nos gusta ir por más y ser el mejor y tener éxito y todo este tipo de cosas. Entonces, pues que es como la personalidad de Jürgen que entonces necesita entender que hay que llevárselo más tranquilo y cuesta trabajo. Un arquetipo de este tipo le cuesta muchísimo trabajo el poder nos llevar las cosas muchísimo más tranquilo. Ok, ve a mi Jordan, Michael Jordan, ve el área de abajo de los ojos como está sumamente afectada, está con bolsas y oscuro y todo eso y si ves la piel también está un poco como deshidratadona a diferencia de como se veía en los años anteriores. Entonces, pues es un tema de que también nos habla de hidratación, nos hace falta hidratación, nos hace falta trabajar el tema del agua en nuestro cuerpo. y ve esta otra foto del antes, el antes, durante y después de la guerra y que esta persona estaba disfrutando muchísimo el tema de la guerra, era lo que le encantaba, o sea, él estaba en la plena acción y era lo que le gustaba y ahora que está en el después, pues ve las ojerotas que le salen. Entonces, una persona que no está aprendiendo a fluir, que no está pudiendo asimilar la vida al día de hoy como debe de ser. Entonces, a lo que nos invita esta parte de abajo de los ojos es a llevárnosla muchísimo más tranquilo, más relax, descansar, fluir, cuesta un montón de cosas, cuesta mucho el estar fluyendo, cuesta demasiado en esta sociedad moderna el cómo le hago para fluir y llevárnosla más tranquilo. Ok, entonces, vamos a ver qué preguntas tienes, qué comentarios, no hay dudas, no hay comentarios, pregúntenme, sí, todo bien, Dami Rubio, ok, ok, 25 personas, ok, pues bueno, entonces, este, pues si no hay preguntas, pues yo creo que ya, sí o no, ok, bueno, pues eran de los rasgos que te había compartido el día de hoy, este, pero bueno, antes de despedirme quería comentarte otro rasgo que veo que está cambiando mucho, que se me hizo muy gracioso por estas cosas, este tema de las cubrebocas, como lo que están haciendo es que mis orejas se salgan más, entonces yo creo que mucha gente va a empezar a tener las orejas más salidas por estas cosas, y eso me agrada porque entonces, por un lado me agrada porque vamos a ser gente que nos va a escuchar muchísimo más a nosotros mismos, vamos a ser personas que vamos a estar más atentas a lo que nosotros estamos pensando que a lo que nos están diciendo más allá afuera, porque las orejas pegadas están pensando más allá afuera y las orejas salidas están pensando más aquí adentro y creo que va a ser algo bastante cool el que podamos darnos más valor a nosotros mismos, el que podamos estar conectados más con lo que nosotros queremos o con lo que yo quiero a estar complaciendo o escuchando más al de allá afuera, entonces creo que es algo bastante cool y bastante bueno y pues te quería dejar con mi luna, con mi luna porque este y que pues tengas una bonita noche, vale, nos vemos en otro live y te amo, te quiero un chingo, no sabes cómo me encantas, cómo te adoro y te amo, bye bye.